¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en la Villa de los Chocobos. ¡Vamos a continuar! Vamos a continuar donde dejamos el episodio anterior. Antes que nada, sí, estoy dando la vuelta a un continente flotante. Nuestro continente es flotante. Flota. O sea, no es la tierra. Hay nubes aquí. Pero tú aquí, llegado el momento, juegas a esto y dices... ¿Qué es esto? Por aquí no hay nada, ¿eh? No hace falta... No hay nada. Bueno, sí, en esa isla hay que ir. Es muy, muy importante que vayamos a esa isla. ¿Vale? Antes de irnos del juego. O sea, antes de... ¡Ah! Sigo. A ver, estamos en un continente flotante. ¿Por qué? ¡Ah! Ya se sabrá más tarde. El caso es que vivimos en un continente flotante y doy la vuelta porque quiero. Y porque creo que te dan un objeto en algún lado si dabas la vuelta al continente de Chocobo. Bueno, ya he... Lo he preparado todo para que sea lo más rápido posible. No sé si nos dará tiempo a empezar hoy la torre de Owen. Pero, en principio, vamos a hacer dos cosas hoy. Visitar esta aldea, visitar el castillo y la torre de Owen. Vale, ya hemos dado la vuelta. ¡Wow! Hasta luego. Y esta es la vía de los antiguos, ¿puede ser? Sí. Los antiguos. Que parecería que son viejos, pero no. Son gente normal. Me encanta esta musiquita, tío. Es que estoy llorando. Es que me rasca el ojo. Me voy a poner para dormir, tío. O en mi boda o algo. ¡Uh! Me ha quedado atascado y tenemos un apuro aquí. Vale, bien. No se puede. ¡Ah! ¡Ah! Este es el... ¡Incredible! Lo has conseguido. Bien hecho. Aquí tienes tu premio. Esto te lo daba si dabas la vuelta. Pero como ya lo he hecho, me te lo da directamente ahí. Y tú... ¡Eh! Yo la primera vez también lo hice por gusto. Por decir... ¡Hala! A ver, a ver. Espera. La de armas. La de armas. La de armas. Aquí solo venden armas mágicas, ¿puede ser? La luz y la oscuridad tienen su propia voluntad. Una voluntad es trasciende los mortales como tú y yo. Está con el constante lucha. Los cristales existen para mantener el equilibrio entre esas dos fuerzas. Cuando el equilibrio se incline hacia alguno de los lados, los cristales se eligen a cuatro mortales y les confeden su poder. Ahora que el equilibrio se ha inclinado hacia la oscuridad, cuatro de la luz se han elegido para establecer el orden. Eso es muy importante, ¿eh? Muy importante. Quedaos. A ver. Sabe serpentino. Ataque 25. Uno para Miguel. ¿No? Porque lo otro que tiene, ¿qué era? No me acuerdo. Bastón de fuegos. A ver, lo voy a ir a... Sí, no. Hace más daño. Flechas... Uh, porque no puede... Vale. No, o sea, no sé por qué las flechas no las puede llevar nadie. Supongo que en realidad sí que puedes llevarlas. Vale, voy a comprar un par de flechas de rayo, por ejemplo. Veinte. A ver, equipamos y vendo. Vendo cosas. A ver, para empezar. Sable de mitrilo. Sable serpentino. Muy bien. Ya está, ¿no? No. Eeeh... De momento, quédate con las de madera. Echad de mitrilo. Arco. Brazal de mitrilo. Echad espectral. Por fin lo vendo. Lo conseguimos ahí y ya no lo necesitas, o sea que lo vendes. Es cama de la mía. Dama flamígera. Esto es lo que pensé yo antes. Puño sónico. No necesito. Tiempo GI. No puedo usarlo. Bastón de fuego. Fuera. Coraza de cuero. Fuera. Arco asesino es el que tengo puesto. Tengo que ponérselo, ¿verdad? O sea, esa era la que no había equipado. ¡Leche! Con las teclas. Arco asesino aquí. Porque sube un montón el daño. Vale, vámonos. Pues eso. Hay siempre equilibrio entre luz y oscuridad. Y dice que esta vez hay más oscuridad. Así que te necesita gente de la luz. ¿Me creíais si os dijera el continente sobre el que mi vino está flotando? ¿Puedes lo que pensáis de una tontería? Pues no. Es cierto. La Torre de Owen es un pilar. Un pilar que sostiene nuestro continente. Construido por los antiguos para equilibrar la luz y la oscuridad. Y tú te quedas como... ¿What? No ocurre nada. Esto aquí te quitará rana. No me acuerdo que hacía eso. Nuestros antepasados levantaron una gran civilización. Pero fueron castigados por su soberbia en la catástrofe de la ira de la luz. La luz también puede ser mala, ¿eh? Tratando de utilizar el poder de la luz. En su arrogancia creyeron que no había nada que podían conseguir. Pero se equivocaron. Cuatro guerreros se convergieron del mundo de la oscuridad. Y detuvieron el destructivo avance de la luz que nuestros antepasados convocaron. Ahora es la oscuridad la que ha despertado nuestro consigo caos y destrucción. Nuestra esperanza es la que aparezcan cuatro guerreros de la luz. O sea, luz y oscuridad no son bien y mal. Ambas son malas. Tienen que estar en equilibrio. En el momento en que una sale del equilibrio... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Espera, es que no sé si... Si ya, ya compré... Sí, ya las compré. ¡Oh, sí! Este hechizo es muy útil. O sea, te saca de la mazmorra automáticamente. O sea, ¡pum! Fuera de la mazmorra. Es lo más útil que hay. Lo juro, es lo más útil que hay. Pero no hay hechizo más útil en todo el juego. Mapa no me interesa. Abre el mapa mundi, ya ves qué uso le das tú a eso. Nuestra ley ordena que nos guiamos por la gran voluntad. No sé lo que es eso. Aquí no había nada más, seguro. Que no hay nada más en el pueblo de los antiguos. Tengo que pintar un montón de cosas. Somos los descendientes de los antiguos. En la gran civilización de antaño. Vivimos en armonía con la naturaleza, tal como manda nuestra ley. Antaño nuestra ley también dictaba que debíamos custodiar a todo de Owen. Antaño, ¿eh? Habéis dejado eso ahí, que la gente haga lo que quiera. Y ahora es muy nazi. ¿120? ¡Hala, qué timazo! 120 es un timazo, ¿eh? Súper exagerado. 120 guiles y le costaba 40, tío. Además hay fuente gratis. Esto es por comodidad. Pagas por dormir en cama. En una cama. Los cuatro en una cama ahí. Los cinco. Ah, compré un par de ultra pociones. Que nunca sabes cuando... ¡Ah, y pera! Agujas de oro. Porque en la torre de Owen... Jeje. Te quitan el estado... Es el estado piedra. Y en la torre de Owen te dan hardcore. No hay nada aquí. Vale, pues nada. Vale, pasamos por la tienda de... Armadura o qué. No, está allá abajo. No, no, está aquí. Vale. Aquí hay armadura mágica, puede ser. Sí. A ver, coraza protectora. Una. Maya ígnea. Ah, es que es mejor. No sé para qué la compro. Túnica de mago. Tenemos una. A comprar una para ella. Para Noelia. Y Maya ígnea 2. Ale, sin dinero. Qué rápido te quedas sin dinero, tío. ¿Qué he comprado para este? Nada. Pues nada. Sin dinero nos hemos quedado. Ya está. Muy bien, vámonos. Vámonos al castillo del rey Sasune. Sasune no, no, no. Era... Sasune era... El rey Argus, Argus, Argus. El rey Sasune era el otro. Que luego... También es una cosa divertida. Todos los reyes, creo. Recordad que todos los reyes son iguales. Cambiando la... El color. Como los... Algunos enemigos. Todos los reyes son el mismo. Todos los reyes de los lugares que te encuentras son el mismo, pero cambiando el color. Te encuentras varios reyes. Hay varios castilletes guapos. A ver. Vamos al castillo... Del rey Argus. Que es... Estamos haciendo todo esto... Para ver al rey Argus. Y... Que nos dé de una vez por todas el... Para hacer la rueda del tiempo y poder volar. Está... Vacío. El castillo de rey Argus está vacío. Y hay ítems. Creo que hay que recordar que había mucho ítem, ¿eh? Me suena, me suena, me suena. Me suena que había mucho ítem. Mira. ¡Ja, ja! Ostras, pues lo he hecho por pura suerte, ¿eh? Lo tenía en la cabecita, pero digo... ¡Uf! Hace mucho que no juego a este juego, tío. ¡Ja, ja! 1.000 guiles, 1.000 guiles, 1.000 guiles y 1.000 guiles. Ahora va a haber aquí de todo. Toda la armadura que he comprado va a estar aquí. 1.500 guiles, 1.000 guiles, 1.000 guiles. Aquí yo entro y lo robo todo. 1.000 guiles. 1.000 guiles. Y 1.000 guiles. 1.000 guiles, que es una super... Pero aquí no hay nada. Creo recordar que aquí no había nada. Puedes hacer zoom y lo que quieras, pero aquí no hay nada. Ah, pues espera, espera, espera. La puerta está cerrada con llave. ¡Ostras, es verdad! ¡Oh, oh, oh! ¡Hay que acordarse! ¡Hay que acordarse! De que estas puertas están cerradas con llave. ¡Hay que acordarse, hay que acordarse, hay que acordarse, hay que acordarse! ¡Tío, no se nos puede olvidar! ¡Hay que acordarse de eso, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! Me lo veo... Es que estoy por apuntármelo a algún lado. No se me va a olvidar. Ahí está cerrado con llave. Hay que acordarse. De que ahí hay que ir. Ahí hay que ir, sí o sí. Hay cosas muy nazis ahí. Por aquí también. ¡Ah! ¡Ah! Trozo de bomb. Y aire antártico. Y por aquí hay... Aire ártico. Que es hielo más más. Aire antártico es hielo más. Y aire antártico es hielo más más. Ártico es hielo más más. Aquí en la mesa. Tendría que haber un rey, pero no hay nadie. Y aquí hay fuentes. No ocurre nada y la otra me regenerará toda la vida y tal. Pero como creo que no he luchado desde que he dormido, lo pasamos. Vale, vámonos. ¡Uy, uy, 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 uy! Hay cosas muy nazis en esas torres. Me acuerdo muy poco de lo que había ahí. Pero hay cosas muy nazis. Pero no tenemos llaves. Al menos de momento. Vale, pues... ¡Ah! ¡Hasta qué puñetaba la torre de Owen! Bueno, hombre. Queda un ratito para que termine el episodio. No lo vamos a hacer en Thea, ¿no? Va a dar tiempo. Vamos a empezar la... ¡No! ¡Sorpresa! ¡Ay! Y además... Sorpresa hace que las posiciones se cambien. Yo los magos los tengo atrás. Y ahora se han puesto delante. O sea, ahora están los magos delante. ¿Veis? Están más avanzados. Y delante haces más daño, pero reciben más daño. Entonces, pues eso tienes que tener a los guerreros delante y a los magos atrás. Entonces, los ataques sorpresa te fastidian la jugada, vaya. Este hace dos avances, pero aún así muy poquito. Muy bien, lo ha matado. Ya está. Solo pasa eso en los ataques sorpresa. De hecho, me acuerdo... En el Final Fantasy IV hay ataque sorpresa y ataque por la retaguardia, que no es lo mismo. ¡Uy, la musiquita! Atacué por la retaguardia, así que te... Te da la vuelta, pero ataque... Es sorpresa, ¿no? No me acuerdo dónde era el... ¡Uh! ¡Petits! Bueno, así se llamaban la última vez. Ahora son magos, ¡petits! Vamos a gastar maná, porque esta torre lo requiere. Mucho, mucho, mucho. En esta torre el maná es... Muy innecesario. ¡Uy, hielo más! ¡Vale! ¡Mutis! Ha fallado bien. Mutis, no puedas hacer magia. Obviamente. Silenciado de toda la vida, tío. De todos los juegos del mundo. Silenciar es... No hay magia. En el Heroes of Storm también no hay ataques básicos, pero... Mutis es... No hay magia. ¡Detupta la vida! La torre de Owen es larga. No la vamos a silenciar. O sea, vale, es aquí. O sea, hace un chapuzón. No podríamos nadar por ahí. A no ser que tuviéramos ranas, fuéramos ranas o algo así. ¿Ranas? Odio las ranas. No quiero ser una. Pues... Está loca, bonita. ¡Ah! Ah, somos ranas. Si te atacan te matan, ¿eh? De un golpe. Instantáneo. O sea... Y además tu ataque quita uno de daño. Y magia tampoco puedes hacer. Eso puedes hacer la magia rana. Bastante conveniente. Si no puedes hacer nada de magia, se acababa. ¡Oh, sí! Es verdad. Te hablaban. Bienvenidos a la torre de Owen. Este será vuestro fin. Voy a poner la voz del bicho. Pues sé qué bicho es. Voy a poner la voz del bicho que es. Ya veréis, ya veréis. Este episodio a lo mejor no, pero en el siguiente sí que sí. Vale. Ah, hierba del eco. Vale. Contra el Mutis. Uy, no me estoy pegando con nadie. Nadie me ataca. Yo sigo andando, ¿eh? Si nadie me ataca... No, erizos verdes. No, maldito sea. Ahora no te curras nada, ¿eh, Desh? Ahora sí que no tiras... Toma un piro concentrado. ¡Ale! ¡Au, qué! Es un barrel troll ahí, muy bonito. Muerto. Dios, me queda mi piro. Tendría que haber hecho hielo. No va a ser... Va a ser resistente al fuego, seguro. Vaya. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Bien! Nivel de trabajo inútil. ¿Nada? Sí que hay... Hay... Cosas brillantes, vaya. Ya estamos. ¡Jijijiji! ¡Jijijiji! Con ese jijiji ya te lo dice todo, tío. Ya sabes lo que va a ser, ¿no? Ya lo suponéis. El tipo de bicho que va a ser. ¡Anda! Vampirito. Se llama vampiro, ¿no? Mordélago. Por ejemplo. ¿Sabes? Por llamarlo de algún modo, mordélago. ¿Un electro más? ¡Sí! O sea, es... O sea, es Desh. Si eres para algo, más de un escritorio. Desh es escritorio. ¡Bastonazos! ¡Muerto! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En el Final Fantasy IV te suelta más ítems. En el Final Fantasy IV... Pues no sabría decir cuál es mi favorito. Ambos son la maravilla de mi infancia. Y sé que los hay mejores. Y sé que jugaré al 7. Daga Flamígera no... No, ¿verdad? Es cagota. Para los dos. Él no puede llevarla directamente. Pues muy bien, Daga Flamígera. ¿Qué hora es? ¡Uf! ¡Se nos... ¡Uuuh! ¡Qué feo! Obviamente. Por si acaso. Lo vamos a dejar aquí. Yo creo que sí. Y hacemos la torre de... Terminamos la torre de Owen en el siguiente. ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Ale! ¡Qué focus, ¿no? Me ha dado a la pobre, tío. No ha hecho nada a nadie. No los mato de un... ¡Hola, hola, 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 hola! Pensaba que los mataría de un turno. No los mato de un turno. Pensaba que los metaría de un turno. Estoy muy débil. Da igual, así mola más la batalla contra... Contra el boss. Así se me ve sufrir, ¿no? Que no sea tan fácil. ¡No, muteado! ¡Qué suerte que él no puede hacer magia! Si me muteara un mago, habríamos tenido un problema. ¡Qué suerte que... Que han muteado al que no hace magia. Al único de todos que no hace magia. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio seguimos subiendo. Vale, vamos a subir en este episodio. En el siguiente episodio continuamos. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!